Hola, muy buenas tardes. Ayer hice un video acerca del partido de la gente del PDG, donde alguna gente me dijo que había sido un poco lapidario, demasiado lapidario con respecto al partido, que es un partido que sigue siendo grande, tiene mucha cantidad de militantes, tiene cargos electos, etc., financiamiento. Y eso es cierto. Y tal vez fui un poquito lapidario. De todas maneras, el día de hoy subí un video de Gaspar Rivas haciendo el ridículo en la votación de ayer del Congreso en relación al Royalty Minero, donde la izquierda era la que le aplaudía la gracia y la estupidez que hacía. Pero, por otro lado, voy a subir también un video ahora, este mismo, con una buena del PDG, donde ellos, por ejemplo, están proponiendo una ley, un proyecto de ley, para que no se vuelva a tramitar el tema constitucional por un mínimo de ocho años, si es que sale rechazado en el plebiscito que vamos a tener ahora en unos meses más. Lo que sería espectacular, para mi punto de vista, porque ya es un hueveo, y ya la izquierda parece obsesa, obsesionada con este tema constitucional, y yo creo que quedarlo en break mínimo, sí, yo creo que ocho años está muy bien. Así que bien por el PDG, o sea, para que no digan que uno solamente habla mal de cierto partido, porque claro, yo puedo ser un poco más de derecha, qué sé yo, pero en este caso es un golazo, y ojalá sigan así, con ese tipo de iniciativas, que son, digamos, más que políticas, son ciudadanas y de sentido común. Regresamos con más informaciones, nos vamos de inmediato al Congreso para revisar más detalles de esta propuesta que hizo un grupo de diputados, en caso de que se imponga el rechazo en el actual proceso constitucional, postergar esa discusión, una nueva discusión sobre una constitución por al menos ocho años. Guillermo San Martín nos va a contar más sobre esto, Guillermo. Hola, Guillermo. Hola, Patricia, Humberto, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Claro, fíjense que ni siquiera se conforma para iniciar el trabajo el nuevo Consejo Constitucional, y ya hay voces que están planteando la posibilidad de evitar un nuevo proceso constitucional, en caso que la propuesta que surja del actual ya en marcha y que está próximo a configurarse, como le señalábamos, el Consejo Constitucional, luego el trabajo de los expertos, pues que se limite la posibilidad de un nuevo proceso de forma inmediata. Esto es lo que establece esta iniciativa de parlamentarios del ex partido de la gente, hoy pertenecientes al movimiento Avancemos Chile, quienes plantean que una vez que finalice este proceso, en caso de que se rechace, se establezca un plazo de al menos ocho años para que no se pueda realizar un nuevo llamado a un proceso constitucional, y en caso de que así sea, que se haga necesario o haya un acuerdo político para ello, se establezca la necesidad de que haya un plebiscito de apertura. Esto en voz del propio diputado Víctor Pino, quien hoy dio a conocer los detalles de esta iniciativa, atendiendo a que desde ya hay voces que anticipan que el resultado pudiese ser negativo a propósito de lo que fue el resultado del reciente proceso electoral que terminó dándole la mayoría al Partido Republicano, quienes desde ya habían manifestado anteriormente que no estaban de acuerdo, en cambiar la constitución vigente en nuestro país. Pero por eso revisemos en primer término cuáles son los alcances de esta reforma constitucional que están dando a conocer los representantes del movimiento Avancemos Chile, en palabras del propio diputado Víctor Pino. Lo que proponemos es que por un periodo de ocho años no se discuta más una nueva constitución, y en el caso de requerirse que se haga solamente a través de un plebiscito de entrada después de ocho años. Entonces, con eso, ¿qué es lo que generamos? Que durante este periodo nuestro país se pueda volver a estabilizar en lo social, en lo político, y por sobre todo en lo económico, que hoy día es donde estamos tan afectados. Existen muchas personas que en las calles nos dicen que necesitan certezas, y este proyecto lo que busca justamente es eso, darle certezas a nuestra gente, de que nosotros, en este caso nosotros los políticos, estamos dispuestos a representarlos, en la medida que también aquí otros partidos políticos que acordaron este maravilloso acuerdo, como bien digo yo, estén dispuestos también a apoyar estas iniciativas que son en beneficio de la gente. Bueno, por una parte este planteamiento surge a partir de lo que señalaba el propio diputado Pino, en términos de dejar de lado las incertidumbres que provocan cambios a la constitución, pero además buscar que sea la propia ciudadanía la que manifieste la intención de modificar la constitución, y no como ocurrió durante el último proceso, en que fue más bien un acuerdo político, el que terminó zanjando lo que fue un resultado negativo para la primera propuesta constitucional, con un rechazo contundente, y ahora también sin que haya un plebiscito de entrada, se haya avanzado en este nuevo proceso que ya está en curso. No deja de ser llamativo este hecho de que ni siquiera esté instalado el proceso de trabajo de los consejeros constitucionales que ya se estén analizando estas materias, pero de todas maneras lo que sí amerita es considerarlo como una alternativa, puesto que en caso contrario de no establecerse estas limitaciones, de todas formas podría surgir un nuevo acuerdo político que levantase la idea de un tercer proceso constitucional en caso de que fracase actualmente en el curso, y eso es lo que se busca limitar por parte de algunos sectores estableciéndose desde ya. Como no existe ninguna tipificación en lo que se aprobó para este proceso que ya está avanzando, es que al menos exista una fecha exacta y eso permita dar certidumbre tanto al trabajo del Ejecutivo como también de los futuros integrantes del Parlamento, lo que también redunde en una economía más estable, y obviamente en políticas públicas que puedan permanecer en el tiempo. Patricia Humberto. Vamos a ver qué futuro tiene esta propuesta ahí en el Congreso. Muchas gracias Guillermo por la información. Buenas tardes.